Bueno, quiero partir agradeciendo a los directores de este workshop, a la doctora Lilian Pilleu, a Alejandro, agradecer a Valdivia por recibirnos y expresar nuestra mayor felicidad de estar aquí compartiendo con el primer centro público regional de trasplante de médula ósea, que es Valdivia. Hola, esta es una presentación interesante, este programa, el programa de trasplante de médula ósea de adultos está funcionando desde el 2004 y esta es una revisión de todos los datos del programa al 30 de octubre del 2019. Recalco en relación al 2019 el hecho de que no es un dato que contemple todo el año y por lo tanto ustedes van a ver en la mayoría de los cuadros que se produce una baja, digamos, de los números, pero que hay que interpretarlo en un contexto de un análisis incompleto del año. ¿Cómo cuál es el...? En el 2004, en realidad, desde el Ministerio de Salud, desde lo que era en ese momento el Programa Nacional de Cáncer del Adulto, se definió que era indispensable incorporar al programa el trasplante de médula ósea. En niños ya desde el 98 se estaba trabajando con trasplante y en adulto era una brecha que había que resolver con urgencia. Este fue un programa que se pensó a nivel institucional en esa época del sector público y pretendía que tuviera estándares de calidad, de oportunidad y de equidad considerando que un trasplante tiene un muy alto costo y es de una muy alta complejidad y por lo tanto no está a disposición de los pacientes del sector público. No tienen cómo acceder a él si es que no se les dan las garantías. Ha habido mucha agua que ha corrido bajo el puente. Es un programa que ha pasado por diferentes etapas y hoy día me voy a presentar un poco en lo que estamos. Vamos a ver la evolución después en el tiempo. Hoy es un programa que ya está reconocido a nivel de nuestras autoridades y también de nuestra comunidad nacional. Está organizado fundamentalmente por una parte, digamos, todo el proceso, con un comité técnico y que se apoya en una macro red de trasplante que está trabajando en coordinación entre las instituciones públicas y privadas y con un soporte económico que lo da FONASA que en base a las indicaciones que se definen por los especialistas. ¿Qué es importante saber que el programa nacional ha trabajado siempre en base a una institucionalidad muy definida? Se hizo en el 2007 un primer taller con todos los especialistas nacionales en que se definieron en neutro todas las indicaciones en base de evidencia y se le restringió, por supuesto, las indicaciones fundamentalmente a temas de edad pensando que nuestra población era muy diferente a la población europea y que por no tener la experiencia era bueno partir con aquellos pacientes de mejor condición física que pudieran resistir el trasplante y tener los mejores resultados del programa. Lo más importante es que logramos este año incrementar la edad al trasplante alogénico de 40 a 45. Tenemos brechas todavía, pero por lo menos estamos pudiendo mejorar en ese sentido. Y lo otro irrelevante es que hoy día va a contemplar la tercera columna de indicaciones que tiene que ver con la evidencia que tiene esa indicación hoy día a nivel internacional de utilidad para el trasplante. ¿Quiénes son la comisión? El comisión de trasplante técnico. Está, lo dirijo hoy día, el doctor Matris. Y tenemos una secretaria que es la señora Gaby. Perdón, o sea, esta foto es muy significativa porque esta foto es en el Fusman comiendo un crudo y brindando con una cerveza sin alcohol, por favor. Y después, bueno, está el doctor Carballo, está el doctor Vecina, está el doctor Sánchez, Lilian Torres y Lilian Pillo, además de mí participando semanalmente. Y recibimos en base a un flujo de gama que también está completamente definido y que quiero transparentarlo aquí porque me parece que estos programas tienen que responder a un nivel de transparencia absoluto que nadie tenga dudas sobre él. Nosotros tenemos indicaciones, los centros de trasplante hacen un resumen cada vez que tienen un caso que cumple con esas indicaciones y el resumen es enviado a la Secretaría del Comité Técnico. La Secretaría pasa a anonimizarlo, lo sube a la base de datos del programa y se lo envía a los técnicos que emiten una opinión en cuanto a recomendación o no recomendación del trasplante en base principalmente a las indicaciones que tenemos evaluadas y que tenemos consensuadas pero también se ve en casos específicos y situaciones específicas que puedan salirse de esas indicaciones. Se define una recomendación que puede ser una resolución de no recomendación en ese caso el paciente, la resolución vuelve al centro y ese paciente sale del programa o puede definirse una resolución de recomendación que tiene dos condiciones, o sea dos situaciones. Una, que el paciente ya haya cumplido la condición para el trasplante en ese caso se le pide al centro que solicite inmediatamente una hora al Comité Clínico Administrativo o que todavía no haya alcanzado la condición para el trasplante y por lo tanto va a continuar sus tratamientos a través del centro hasta que lo alcance y en ese momento solicitar la hora. ¿Qué es lo que pasa acá en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente? Fundamentalmente del Hospital de El Salvador y son siempre los mismos monos pero en diferentes jaulas porque aquí vuelve a estar ya, vuelve a estar gladi, recibimos cada una de estas indicaciones y tenemos un flujo definido por la administración que define lo siguiente. Si es un trasplante autólogo, si la solicitud es de trasplante autólogo, nosotros tenemos la obligación de preguntarle a Valdivia si tiene capacidad o no. Si tiene capacidad, ese trasplante se va a Valdivia. Si no tiene capacidad, ese trasplante se le da ahora con una semana sin demora en el Hospital de El Salvador. El trasplante donante familiar idéntico se está resolviendo por ahora en su totalidad en el Hospital de El Salvador y el trasplante autólogo idéntico. Nosotros vemos si es que el Hospital de El Salvador tiene cupos, tenemos la obligación de manejarnos nosotros. Cupos se entiende con que la primera visita sea dada la semana siguiente, para que no haya demora para el paciente. Si no tenemos cupos en esa semana, entonces tenemos un círculo de preguntas que hacer a los centros de las plantas que están colaborando con el programa y tenemos que por orden definir preguntarle primero al alemán, después a las pontes y después a la Santa María. ¿Por qué en ese orden? Porque se trabajó en convenios de compra de servicios con cada una de las instituciones y los presupuestos que se trabajan y son cerrados son un poquito menores en una que en otra. Entonces, para cuidar también el recurso, se nos pide que sea en ese orden. La verdad es que en la práctica hay una diferencia muy grande de capacidad de instalar en cada uno de estos centros y por lo tanto gran parte de la demanda termina resolviéndola la Clínica de Santa María que tiene una mayor cantidad de cámaras. Pero me interesa que lo conozcan para que sepan, digamos, que es completamente transparente. Y este es el registro, se ha hablado harto de registros en el último tiempo. Nosotros tenemos un registro que incorpora cada una de las solicitudes que han llegado desde su nacimiento a la comisión de trasplantes para los pacientes. Tenemos 1.546 pacientes en este momento y tenemos la evolución de todos aquellos que se han trasplantado y son hoy día 699. El seguimiento de mortalidad se hace a través del registro civil y por lo tanto la información que manejamos es bastante fidel. Vamos a partir desde el comité técnico, o sea, a través de las solicitudes a ver qué es lo que ha estado pasando en Chile desde el 2004 a la fecha. Obviamente hay un incremento notable y exponencial de las solicitudes de trasplantes. Este año llevamos ya 336 solicitudes. Y esto tiene que ver más que con un trabajo en las limitaciones de trasplantes, tiene que ver con un trabajo en la formación de especialistas a nivel nacional. Cuando partimos de programas prácticamente no había especialistas en Chile, salvo en los hospitales de Santiago y algunos a nivel del sur. En el norte no había nadie y en zona de extremas tampoco. Y llevamos 24 años de formación de especialistas con 48 especialistas, pero los cuales el 92% están trabajando en el sector público. Y eso ha significado que haya una mejor capacidad de atención de pacientes, de diagnóstico, de tratamiento y por supuesto de acceso a trasplantes. Además, por supuesto, de los diferentes hitos que ha significado ir incorporando patologías, ir incrementando la edad de los trasplantes y en el 2016 incorporación del trasplante a nivel nacional y a nivel nacional y a nivel nacional. Para mí, por lo menos, es un orgullo poder liderarlo. Después tenemos aquí, quiero mencionar especialmente al primer centro público regional, que es el Hospital de Bambilla. Es un hospital que siempre ha trabajado con notables estantes de calidad, en persona aguda, con un equipo también altamente comprometido y que en dos años ya llevan 25 trasplantes con estándares de calidad también óptimo. Así que es un orgullo tener un partner, digamos, en la región. Después, ¿qué es significado en todo este programa la alianza con la macro-red nacional? Esto significa compras de servicio y a otras instituciones. La verdad es que ha sido significativo. Sin ellos no podríamos haber sido lo que somos. Un 24% de los trasplantes en el 2016 se han logrado a través de compra de servicio. Todos los primeros años fueron a través de compra de servicio. Y hoy día, con la sobrecarga que ha significado en los trasplantes ridénticos, el contacto en esta macro-red nacional, la verdad es que es lo que nos está permitiendo dar una mejor cobertura y una mayor cobertura de calidad a nuestra población. Destaca en esta, la clínica Santa María, que es con los trasplantes ridénticos que lleva 78, si no, el cuerpo no salió mal. Y después del resto de las clínicas que han aportado con trasplantes, tanto donante familiar idéntico, apidéntico, el hospital militar con donante o con autólogo, y la clínica de la Fonda está aquí con el trasplante apidéntico, igual que la alemana hoy día. Si miramos ahora las solicitudes de dónde viene, la verdad es que siempre, cada vez que mostramos estadísticas, destaca que el hospital de El Salvador tiene un número muy alto de solicitudes y de trasplantes en relación al resto de los seres. Y esto no significa que estemos acaparando nada, lo que pasa es que El Salvador es el centro de referencia de todo el norte de Chile, por lo tanto, vemos más o menos el 23% de las gluceñas agudas del país y en el infoma, mi meloma, hasta hace muy poco, veíamos también, o sea, un 30% de la, digamos, de la experiencia nacional se resentía en el hospital de El Salvador. Y por lo mismo quise relacionarla con la población asignada para cada uno de estos hospitales y vemos que hay una relación entre población y número de solicitudes que, ahí tiene variación, pero que es bastante más concordante. Los diagnósticos que motivan las solicitudes son siempre los mismos. Va a estar fundamentalmente el mieloma múltiple para el trasplante autólogo y después nos sigue, digamos, con el linfoma de Hodgkin, la leucemia linfoblástica aguda y después, en un segundo o tercer lugar, linfoma de Hodgkin, leucemia menor y aguda. Si vemos el tipo de trasplante que se solicitó, fundamentalmente va a ser el trasplante autólogo y después, esto es considerando los 15 años de... ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? 16, 16, 19. El trasplante de un grande familiar idéntico y con la importancia el apriodéntico que hay que considerar que solo está participando en los últimos tres años y si yo hago una torta con solo el año 2019, la verdad que es bastante apriodéntico, por supuesto que va a ser después del autólogo la primera intervención que hagamos dejando atrás a todos los familiares. Si vemos ahora, en relación a solicitudes que recibieron una resolución de recomendación, ¿qué porcentaje de ellos acceden al trasplante finalmente? No por temas administrativos, sino por condición de su enfermedad. O sea, si tienen una recomendación, van a ir a trasplante siempre si es que la enfermedad les permite llegar al trasplante. Así es que no hay una progresión de la enfermedad. No sé qué pasa. Como te dice, no debería haber hecho. Y es interesante ver y acá yo creo que también el año 2019 es poco analizable porque obviamente que los trasplantes se devoran algunos meses y llevarse a cabo, por lo tanto, esta caída a un 40% de los trasplantes que se recomendaron que han sido realizados, que evaluaron más adelante. Pero nos hemos movido siempre en un estándar más o menos de un 60-70% de pacientes que teniendo la recomendación llegan finalmente a hacerse procedimientos. Si vemos el número de trasplantes, ahora estamos yéndonos más bien a la parte clínica del programa propiamente tal. Es interesante ver aquí la evolución que ha tenido en el tiempo el programa desde el 2014 como un disparo muy elevado de los números de trasplantes en que está dado fundamentalmente por la incorporación a nivel nacional de las drogas de un primarín y en el oma múltiple y que por lo tal fue permitido que un mayor número de pacientes no tengan una buena respuesta parcial o una revisión completa y puedan acceder al trasplante y secundariamente con la incorporación del trasplante a pidohídrico en las drogéneas adultas. Lo bonito es ver la tasa por 10 millones de habitantes que en evaluaciones anteriores estaba acertada a un 20%. Solo el adulto del público en el fondo de este programa está participando a nivel nacional con un 90 por 10 millones de habitantes de trasplante al que había que sumar la experiencia pediátrica y aquella de los otros centros que están haciendo trasplantes que no están aquí con el tratamiento. Esta es la estadística internacional en el 2010 que nos ponía en un estándar entre 1 y 20 por 10 millones de habitantes y que entonces hoy día ya podemos en la medida que informemos todos estos trasplantes empezaron a cambiar los colores y acertaron más hacia Uruguay, Argentina y los países de Norte de América. Obviamente esto es normal. Todos los trasplantes han costado establecerlos porque son de muy alta complejidad y requieren una capacidad instalada que son de muy difícil instalación o sea, tanto la capacitación del recurso humano como las dependencias físicas son difíciles de instalar y lo que uno ve en todos los programas es que hay varios años en que la tasa de crecimiento es lenta para después ya dispararse más notablemente. Los diagnósticos yo creo que aquí me confundí no, aquí me confundí esto es perdón ya, pero no hay demasiada diferencia esto lo dio a haber sido una gráfica que fuera los diagnósticos del trasplante de los pacientes trasplantados pero se mantiene lo mismo o sea es el bienoma múltiple el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin el trasplante autónomo lo que predomina y las leucemias agudas y síntomas milodistásticos en los alogénicos y eso coincide absolutamente con la literatura internacional por lo que se ve si vemos ahora el tipo de trasplante fundamentalmente nosotros tenemos un predominio de trasplantes autólogos y va cobrando importancia en los alogénicos que la han tenido en los últimos años este gráfico de aquí lo puse porque me parece interesante pero justamente para mostrar una de las debilidades del registro que tenemos estas son las condiciones del estado de la enfermedad al momento de la presentación del paciente al comité y por lo tanto no necesariamente esto que se representa después del paciente trasplantado y yo creo que esto va a ser uno de los criterios que va a haber que mejorar en el frontal si vemos por patología el número de trasplantes fundamentalmente son los biomas múltiples estos que aumentan desde el último año y un porcentaje también de significación desde las bucemias nifoblásticas y neuroides con el trasplante afileno esto es interesante porque ya estamos hablando de infladores de calidad tiene que ver con la mortalidad que hemos observado en estos 699 pacientes que han sido trasplantados en nuestro programa y vemos que de los pacientes de trasplante autólogo me falta que haber puesto la cifra son 500 451 tenemos 68 pacientes fallecidos a lo largo de todos estos años con una mortalidad en los primeros 100 días de 0 y en el primer año de 3% en donantes familiares idénticos que son 130 trasplantes los que se han hecho en todo este periodo tenemos 44 pacientes fallecidos en los primeros 100 días un 5% con 6 pacientes y en el primer año son 26 un 20% con 26 pacientes fallecidos la base de datos tampoco nos permite definir exactamente cuál es la causa de esta mortalidad así que solo puse el dato digamos en relación al tiempo en APLO y esto es interesante tenemos 118 trasplantes pensados esto tanto del sector público o sea es la más probable de trasplante nacional en el fondo 29 de ellos de estos 118 están fallecidos y con un 7% de mortalidad en los primeros 100 días y un 19% de mortalidad en los primeros y estas son nuestras culpas de sobrevida el trasplante autólogo todos los casos tenemos a 5 años un 70% de pacientes que están vivos obviamente que sin una diferencia por infoma y mieloma los infomas tienen aproximadamente un 80% de pacientes vivos a 5 años y el mieloma por supuesto como respirativo sigue cayendo a 65% 63% a 5 años y con una culpa que de continuar digamos a la baja esto me parece una de las culpas más significativas que pudimos sacar hicimos aquí el seguimiento del trasplante de un antifamiliar idéntico los 130 pacientes que llevamos a lo largo del troncato y agregamos los pacientes en rojo del troncato de trasplante idéntico que son los 118 nosotros cuando incorporamos el trasplante a nivel del programa lo definimos como una opción clínica y eso significaba que comprometíamos tanto con nuestras autoridades como con la comunidad médica a los 3 años a evaluar la efectividad de este recurso que estábamos incorporando y creo que estos resultados validan completamente el trabajar y seguir incorporando el apidéntico dentro de todas las indicaciones del programa porque al menos hasta aquí se está comportando con una curva perfectamente igual a la redundante familiar y que son culpas no sé ni si te parece que más o menos representan lo que se ve en la literatura ¿no es cierto? que eso también es la clase si vemos patologías específicas tenemos que las leucemias agudas con trasplante alogénico que deben de entrar a los 5 años incluso de 60 a 57% de sobrevida ya patología menos frecuente en la clase medular tenemos un 72% que son pocos casos son 21 casos tenemos en leucemia meduloide aguda un más que un 5% que son poquitos casos 7 y en HPN que son 3 casos estamos bueno yo creo que esto es un poco el programa que tenemos creo que los logros han sido el posicionamiento del programa en la comunidad nacional tenemos la validación de los resultados nacionales una incorporación y la validación de los resultados con las plantas idénticos tenemos también como logro el inicio de la formación de la planta en la asociación con la universidad de China en el hospital de El Salvador la incorporación de los estándares de las unidades de trasplante que se está trabajando a nivel nacional y que la idea es que todos nos vayamos sumando a esto justamente para poder después llegar a estándares y a aplicaciones internacionales y la meta lograda de este año del aumento a 45 años en las mismas indicaciones que tenemos de trasplante de formación familiar idéntico por estas indicaciones nuevas que nos van a llegar aquí están nuestras fileras de cabas la doctora Calderón y la doctora Vaz que ya son especialistas en trasplantes farmaculantes y ahí está la doctora Calderón haciendo nuestra excepción de la vida nuestra meta está definida a nivel ministerial un programa de desarrollo de la macorrea de trasplantes en Chile que tiene que ver también con la macorrea de cáncer y están definidos aquellos centros que en un corto lineal y largo plazo tienen las capacidades y pueden ya incorporarse al proceso de trasplante ya sea autólogo en una primera etapa y trasplante alogénico en una segunda etapa y nuestra meta a más corto plazo es ir al hospital de Talca la verdad que es un hospital con un hijo absolutamente de lujo con un reconsumado también altamente comprometido y que tienen una vasta experiencia en el auxilio aguda con buenos resultados y está formándose ya la doctora Fernández con nosotros y que puedan partir el próximo año también con el autor y sean el segundo centro público de la región muchas gracias doctora tenemos diez minutos para preguntas doctora mí primero felicitarlos la verdad el recorrido que están haciendo es un recorrido pausado con bien sólido de ir incorporándolo y revisando los resultados para ver si es un beneficio solamente ese campeón y además haber podido abrir forma ética el programa a tantos pacientes que por las características regionales no tienen no eran capaces de alcanzar el entretenimiento así que la verdad que es elogiable te quería preguntar una duda de tu presentación ustedes cuando tienen un paciente con candidato autólogo tienen que preguntar primero aquí en Madrid si tienen disponibilidad ¿no? sí, sí, sí o sea se consideran varias cosas o sea si el paciente en general si es de la zona central hacia el sur se considera el tema regional de todas maneras pero la idea también es es que ellos puedan concentrar como centro de menor complejidad hasta el momento aquellos trasplantes que son de menor complejidad cosa de que nosotros sí podamos recibir aquellos de mayor complejidad eso es un poco el pensamiento que hay detrás pero se considera el tema de habitación del paciente de todas maneras los pacientes no tienen contemplado una ayuda específica para los traslados no a ver el programa nacional y todo lo que se hace en la macro red de cáncer la verdad es que es realmente notable o sea los pacientes tienen traslado garantizado desde sus hospitales de base con su acompañante tienen casa de acogida no suple todas las necesidades no de ninguna manera pero permite que nosotros no tengamos que hacer nunca una discriminación por temas sociales o sea eso no lo hacemos no es un ámbito donde nos tengamos que mover porque tenemos una red de soporte para todas estas situaciones y los pacientes el autólogo no es complejo porque nosotros en el día más dos están siendo dados de alta tú nos controlas cinco días después y lo mandas de vuelta para su domicilio digamos y que se vea en su centro de origen pero en trasplante alogénico el paciente se va a quedar los primeros 100 días en relación al centro que trasplanta y después o sea cada 15 días la otra pregunta es con respecto al porcentaje de entre el trasplante la indicación recomendada y la efectuada que ronda como 60-70% claro y esa diferencia se debe a que yo creo que aquí hay varias cosas hay hay por una parte un porcentaje de solicitudes que no se compadecen con las indicaciones que están consensuadas y que tienen que tienen respaldo ya o sea financiero entonces hay varias de las indicaciones en que nosotros nos vemos forzados a decir que no a pesar de que puedan tener cierta evidencia pero que no tenemos la capacidad de incorporarlas al programa el trasplante ¿ya? otro tanto puede ser pacientes que desde el inicio se hace por ejemplo una lección infoblástica se le define un factor de alto riesgo y por lo tanto queda con una resolución de recomendación según condición por ejemplo cuando logre la revisión completa y ese paciente puede fallecer puede no lograr la revisión completa y por lo tanto no accede al trasplante o pacientes que están incluso ya con primera o segunda visita entrando al trasplante y que se demuestra una recaída y que tienen que volver a sus centros al tratamiento creo que no tenemos como hacer un análisis más fino en base a los resultados que tenemos pero hay un dato que en el fondo evidencian una debilidad por supuesto del programa no me cabe duda ¿ya? ¿se es abordable y mejorable? sí, sí, sí con respecto al desarrollo del programa mostraste que hay nuevos centros pensados y hemos sabido que se piensa abrir nuevos centros en Santiago pero yo me pregunto ¿teniendo un centro que tiene un resultado tan bueno como los de El Salvador que es un resultado extraordinario y tener un país tan largo perdón ¿el análisis que se ha hecho en base para el desarrollo del programa nacional tiene que ver con las poblaciones asignadas y con las indicaciones que claramente tienen que ir creciendo para resolver la brecha fundamentalmente en edad porque en tema de indicaciones no tenemos grandes brechas con las indicaciones internacionales pero en edad claramente digamos aún con 45 tenemos un delta que hay que irlo resolviendo ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? cuando tenemos un único centro dedicado a trasplante nosotros tenemos 10 camas hacemos 130 trasplantes al año tú te comes gran parte de la energía de ese hospital entero y empiezas a generar desequilibrios adentro de la institución que son bien difíciles de sostener entonces también es bueno pensar que trasplante autólogo haya en más centros que puedan bajar este nivel de tensión y lograr un mayor equilibrio entre todas las personas que los desarrollan yo no nunca hemos postulado a un instituto nacional de trasplante en el hospital de El Salvador nunca ha sido esa la política nosotros siempre hemos pensado que la descentralización es un elemento súper importante de la sustentabilidad de todos estos programas ahora todo esto está en desarrollo yo creo que hay que meterle número hay que meterle cabeza hay que meterle pensamiento y muy probablemente estemos todos metidos en esto porque hoy día se está considerando de esa manera el programa y tú ves que hemos estado participando en todas las partes en las definiciones todos juntos así que muy probablemente nos va a tocar trabajar en esto también Marisa ¿sí? 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 la idea la idea es que se había consensuado con el ministerio y se había hecho un estudio de costos y el ministerio se había comprometido para el 2020 para aumentar la edad a 45 que significa más o menos entre 50 y 70 trasplante más por año Nosotros hicimos una análisis, solicitó el Alejandro justamente de ver cómo iba el número de trasplante en el 2019 respecto a lo que teníamos programado y vimos que teníamos un delta porque había disminuido la demanda en el 2019 y que por lo tanto podíamos partir con este incremento de la edad a partir de ahora. Y eso el mail que mandó Jessica formaliza desde el ministerio esa indicación y por lo tanto todo paciente que ustedes tengan con leucemia aguda, que tengan criterios de alto riesgo, que estén en una primera remisión completa y que tengan sobre 40 hasta 45 años, hagan esos resumen y los vamos a discutir en la comisión. No necesariamente todos van a tener que ir al trasplante, obviamente va a depender del tiempo que lleven. Por ejemplo una leucemia mieloide aguda que está en remisión en tercer año no la vas a llevar a un trasplante pero lo más probable es que ella esté curada de su enfermedad. Pero se pueden evaluar porque si tienen el criterio hoy día sí van a poder trasplantarse. Bueno, muchas gracias doctora Barbara. Gracias.